Chacaltaya De Bolivia para el mundo, ¡sí señor! ¡Tu papá! ¡Tu papá! Hoy bailo por ti, con el corazón Mamita del Carmen, eres mi ilusión Bailo con amor, con fe y devoción Mamita del Carmen, dame bendición Siempre será orgullo de mi país En Bolivia nace Chacaltaya y bala morenada Siempre será orgullo de mi país En Bolivia nace Chacaltaya y bala morenada Amarillo y blanco es mi corazón Chacaltaya señorial Se siente la fuerza, llego tu papá Chacaltaya señorial ¡Tu papá! Amarillo y blanco es mi corazón Chacaltaya señorial Se siente la fuerza, llego tu papá Chacaltaya señorial ¡Tu papá! ¡Tu papá! Chacaltaya señorial Hoy bailo por ti, con el corazón Mamita del Carmen, eres mi ilusión Bailo con amor, con fe y devoción Mamita del Carmen, dame bendición Siempre será orgullo de mi país En Bolivia nace Chacaltaya y bala morenada Siempre será orgullo de mi país En Bolivia nace Chacaltaya y bala morenada Amarillo y blanco es mi corazón Chacaltaya señorial Se siente la fuerza, llego tu papá Chacaltaya señorial ¡Tu papá! Amarillo y blanco es mi corazón Chacaltaya señorial Se siente la fuerza, llego tu papá Chacaltaya señorial ¡Tu papá! ¡Tu papá! Para nuestros pasantes Adolfo Porcel y Mariluz Iñani Nicanor Durán y Marilin Ángel Rojera Pasa y Verónica Mujica Miguel Pinero y Sandra Villar Anselmo Mamani y Mercedes Romero Ariel Cosme y Elizabeth Isidro Julio Rojas y Elvira Pasa Para ti, mamita del Carmen Con fe y devoción Amarillo y blanco es mi corazón Chacaltaya señorial Se siente la fuerza, llego tu papá Chacaltaya señorial ¡Tu papá! Amarillo y blanco es mi corazón Chacaltaya señorial Se siente la fuerza, llego tu papá Chacaltaya señorial ¡Tu papá! ¡Tu papá!